El área de cardiología de este centro médico en Pérez Celedón será reubicado en otro sector para tener un mayor espacio y que se brinde una mejor atención a los usuarios. Por el momento solo tienen estos dos consultorios, pero una vez de que empiece a funcionar la nueva área de emergencias, el espacio de valoración de la antigua área de urgencias será destinada a cardiología. Adolfo Rojas, jefe del Servicio de Medicina del Hospital Escalante Pradilla, dijo que es un proyecto en el cual se invertirán 500 millones de colones en la remodelación y 250 millones de colones en la compra de equipo de punta. Actualmente los muchachos, ellos son tres cardiólogos con dos enfermeras, dos técnicos en electro y un asistente, que ellos están ubicados laburando en un área de 49 metros cuadrados, la cual ya se nos ha hecho insuficiente. Tenemos un proyecto, sí, justamente para el área de valoración, que es donde actualmente está el servicio de emergencias, que el momento en que ellos se trasladen a la torre de emergencias, ese espacio lo que se pretende es reacondicionarlo, remodelarlo, ¿para qué? Para tener un servicio de cardiología más espacioso. ¿Qué tendrá esta nueva área? Con tres consultorios para cada una de las pruebas, un consultorio de consulta externa, otro para Holter, un total de cuatro consultorios y tenemos un proyecto de un espacio para rehabilitación cardíaca, que es lo que últimamente estamos intentando y que sería el plus de más que tendríamos para que los pacientes que han sido infartados o que tienen algún tipo de insuficiencia valvular, entonces puedan hacer esa recuperación acá y no tengan que ir a San José a hacer ese tipo de recuperación. El inicio del proyecto aún no está definido. El inicio no puedo definírtelo porque eso va a depender del momento en que ya se entregue la torre de emergencias. A partir del momento en que ya la torre empieza a funcionar, nosotros iniciaríamos con los procesos licitatorios para lo que es la remodelación, entonces decirte ahorita una fecha no podría porque eso va a depender del tiempo de entrega de la torre de emergencias, pero sí nosotros esperaríamos que por lo menos cuatro o seis meses posterior a la entrega de la torre ya nosotros podríamos haber hecho ya la remodelación o por lo menos el periodo licitatorio que ya haya pasado para empezar de una vez con remodelaciones y con la compra de equipo porque eso sí tiene que ir de la mano uno con el otro para no atrasarnos cuando ya esté todo listo. Este es el único hospital en la región Brunca que tiene esta especialidad. En el 2016 en cardiología se atendieron casi 2.000 pacientes.